Muy amable, siempre es un placer estar aquí con los amigos del Choco. Espero serles claro en esta mañana, ya medio día, y presentarles un poco un panorama de las enfermedades autoinmunes en el siglo XXI. No hubiera quedado bien las enfermedades autoinmunes en la Expo Reforma, así que deje el título de lo tal cual. Pero vamos a plantear varias cosas. ¿Cuáles son las premisas para pensar en las enfermedades autoinmunes? Lo primero es que el autorreconocimiento es un fenómeno natural y fisiológico del sistema intímido. El proceso patológico, a diferencia de lo anterior, entraña una lesión celular y su lado orgánica de acuerdo a los mecanismos de ruptura de tolerancia a lo propio. Esta es la base conceptual de las enfermedades autoinmunes. La misma intención reparadora de la cascada inmunológica es fuente de inflamación. Es decir, el sistema trata de compensar el daño y al compensar el daño produce inflamación. Y la perpetuación del daño en ausencia de un estímulo deporante, llámese virus, bacteria, hongo o trauma, un factor disparador, define la patología opinión. Y les quiero abundar un poco en el concepto de que no es lo mismo padecimiento que enfermedad. Y la razón de esto es porque las enfermedades son entidades específicas que se caracterizan por daño orgánico, sistémico o molecular. Los padecimientos a cambio de esto son situaciones, digamos, diversas que afectan al individuo en su integridad y se definen por ciertos trastornos de la fusión que lo incapacitan. En suma, los pacientes no están plagados por una enfermedad continua, sino por las dificultades que se acumulan como el peso de la cronicidad. Es lo que les quiero afirmar en esto. Entrando a nuestro tema, el modelo clásico de enfermedad no inmune es un modelo en el cual las células participantes del sistema inmunológico rompen la tolerancia a lo propio, causan un mecanismo de activación celular que puede ir en un sentido o en otro y romper finalmente la integridad de la inmunidad adquirida o un año. En una diapositiva muy rápida, uno concibe por lo menos dos mecanismos de tolerancia, lo central que depende del mimo básicamente y la periférica que depende de las células en la edad adulta y esto dispara los mecanismos de memoria o de respuesta autoinmune. Lo básico es conceptual que hay una célula T reguladora, una célula B efectora y que la célula T hace un contacto directo a través de tirandos específicos y esto derrama la producción de autoanticuerpos a partir de la presencia de ciertas citocinas. Si ustedes lo conciben desde aquí, uno podría modificar el comportamiento de la enfermedad autoinmune en la medida que modifique las citocinas o en la medida que disminuya la actividad de la célula efectora. Ese es el principio fundamental del tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Y gradualmente hemos ido identificando ciertas citocinas en particular que pueden activar diversas series de mecanismos, fibroblastos, células endoteliales, osteoblastos y dar como resultado de ello diversas manifestaciones entre las que se encuentran desde luego la rupitis, la esclerosis múltiple o la psoriasis. En cuanto a autoinmunidad generalizada, que es de los que les quiero yo hablar hoy, tenemos por lo menos varios síndromes que lo representan muy claramente. De un lado el lupus estrematoso generalizado, de otro lado la artritis reumatoide, los síndromes poligradulares autoinmunes que son tema de otra práctica, los síndromes de sobreposición donde encuadran enfermedades con diferentes manifestaciones y las neopatías inflamatorias que son por definición las enfermedades autoinmunes. Les voy a hablar un poco entonces de la artritis reumatoide. Es un padecimiento progresivo e incapacitante, generalmente la versión adulta se caracteriza por inflamación simétrica de las articulaciones, particularmente las manos, las muñecas, rodillas y las tres formas infantiles que son la forma generalizada o sistémica, la forma oligoarticular y una forma poliarticular muy similar a la adulta. De la forma oligoarticular la presencia de anticuerpos antinucleares en niñas hace un riesgo alto de uveitis e incluso de ceguera. Por eso les pongo ojo con los anticuerpos antinucleares, sobre todo en este grupo de pacientes. Lo típico, perdón, que se salió un poco de balance en la diapositiva, es hoy en día estamos haciendo diagnóstico con pérdido cíclico-citrulinado, factor reumatoide que antes era nada más la punta del iceberg. Los dos puntos nos dan una sensibilidad muy alta y no esperar cambios radiológicos, sino hasta que pasen por lo menos seis meses. Entonces, lo importante en cuanto al padecimiento es favorecer el cambio de vidas, evitar el uso de esteroides, ya les hablaré por qué, y buscar la terapia biológica lo antes posible. De las que estamos hablando son enfermedades poligénicas o multigénicas. A ver, aquí viene una lista, y ni siquiera es exhaustiva, de todos los genes que están involucrados en el mecanismo operativo de la gripe reumatoide, quizás lo fundamental, sí que siento considerar el H-A-A-B-R-D-A-1, que es fundamentalmente lo que se ve en el 60 o 65% de los pacientes, pero sí hay una serie de marcadores diversos, como ven ahí, de activación celular, que son genes que activan esta enfermedad. O sea, típicamente, como en cualquier enfermedad autoinmune, pensamos que hay factores ambientales que la pueden disparar, que hay estos genes de susceptibilidad variados de los que hablábamos, y que la conjugación de estos dos elementos da cambios epigenéticos que alteran la tolerancia a lo propio, particularmente la artritis genera este fenómeno que llamamos la citrullinización de las proteínas, eso activa la formación de autoanticuerpos, particularmente el pérdido cíclico citrullinado y el factor reumatoide, y eventualmente hacen una transición hacia la artritis y la enfermedad sinovial tercibre. Los marcadores diagnósticos que hemos visto a lo largo del tiempo son bastante sencillos, si lo piensan por un momento, anemia normocítica normocrónica, es decir, anemia de enfermedad crónica, trombocitosis en las fases más árticas de la enfermedad, y en algunos casos de eucopenia, particularmente en las formas homocigotas para BR21. Reactantes de fase aguda, velocidades de penetración corular, que nunca se debe olvidar un médico general que está sospechando, o un médico familiar de primer contacto que sospecha a un paciente con artritis reumatoide, es indispensable que le pida con la citología mágica, sedimentación corular y proteína sed reactiva. Ya más adelante uno puede pensar en ferritina, que es otro marcador de inflamación aguda, o ciertas citocinas que ya estamos midiendo, pero todavía son relativamente caras, como el que reucina 1, 6, o factor de necrosis tumoral. El factor reumatoide por sí mismo da un valor predictivo positivo cuando más del 70 o 75%. El pérdido cíclico citrolinado tiene un valor predictivo más alto, 82 o 91%, pero si se conjugan estos dos, el valor predictivo puede ser cercano al 100%, ya que ante la sospecha de artritis reumatoide vale la pena tomar ambos. No esperen cambios radiológicos antes de los 6 meses, y bueno, si tienen un paciente que está dispuesto a pagarlo, y desde luego condiciones aceptables para hacerlo, hacer un diagrama, una resonancia magnética, tiene un enorme costo, y generalmente yo no les recomiendo de inicio para el diagnóstico, salvo que uno quiera valorar muy estrechamente el funcionamiento de las articulaciones. El problema con la historia natural de la artritis reumatoide es el siguiente, cuando empieza en el tiempo cero, la mayor parte de los pacientes con artritis reumatoide tienen una enfermedad indistinguible, pero conforme va pasando el tiempo, la tendencia es hacer igual que la esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes, una forma progresiva o recurrente, y fíjense que el porcentaje de enfermedad que es limitada a un brote y se queda ahí, es menos del 5% de los pacientes. La progresión radiológica, como ven en esta diapositiva, es muy crítica porque cuando se llega a estos grados de erosión, el paciente empieza a notar reformidad. En general, antes de la época de la cortisona, en 1942, como reza esta diapositiva, utilizábamos todo este rango de enfermedades, nuestros ancestros usaban salicidatos, inyecciones de anestesia local, transfusiones, porque se pensaba que la anemia podía ser parte de la enfermedad, psicoterapia, y de valor muy cuestionable. Como ven, ustedes hay una lista de cosas entre los cuales, en países del tercer mundo, todavía seguimos usando estas tonterías de las venenos, de abejas, inyecciones de diferentes cosas. Lo cierto es que por un tiempo hemos podido ir definiendo la fisiopatogenia de la enfermedad y entender que esta es una enfermedad multisistémica y que a partir del daño que ocurre en las articulaciones, si uno no la corrige a tiempo, el daño puede llegar a muchos otros órganos. Y aquí no les pongo disfunción renal, pero yo frecuentemente veo pacientes con daño renal crónico, insuficiencia renal crónica después de muchos años. Sinonitis implica inflamación, implica erosión e implica deformidad. ¿Cuáles son los tratamientos convencionales? Bueno, desde luego, hemos encontrado a lo largo de 35 años ya, el uso de metotrexate tiene que ser constante en los pacientes, ailes y analgésicos a demanda, antipalúdicos y sulfonamidas ya cada vez en menor uso, porque fueron diseñados un poco por serentía a los mediados del siglo XX y otros inmunosupresores y esteroides que en general yo considero personalmente que son un riesgo importante y atropenia y tienen que ser restringidos. Lo que sí es cierto es que el comportamiento de la enfermedad ha cambiado con la avalancha de monoclonales. Y aquí tienen una vista tampoco exhaustiva de algunos monoclonales que existen actualmente en el mercado, unir a ciencia entre el simponi, renicade, etcétera, que son medicamentos que estamos usando en la actualidad y que se sabe que tienen características para inhibir aquello que yo les decía al principio, o el factor de necrosis tumoral, o los receptores de citocinas, menos exitosamente algunos otros receptores celulares de células B. Problema, como todos sabemos, inmunosupresión y un problema muy serio en nuestro país, post. Fíjense, nada más les pongo unos cuantos ejemplos. Lo que cuesta en la actualidad mensual o quincenalmente cualquiera de estos tratamientos, desde luego son prohibitivos para quien no tenga un seguro de gastos médicos o que no sea millonario o haya asaltado la exporreforma hoy en la mañana, porque de ninguna manera hay forma de pagar eso si uno es un ciudadano de a vida de este país. El problema que yo enfrento en mi práctica privada, no solamente es el costo de esto, sino que como cualquier país de bajos ingresos, seguimos viendo que la gran mayoría de los pacientes se pagan de su propio bolsillo este 48% sus tratamientos médicos. Fíjense la diferencia con países ricos. En países ricos la seguridad social paga el 40% de su costo de tratamiento crónico y solamente en un 14% ellos tienen que pagarse. Nosotros tenemos un pico, por ejemplo, de actividad privada, un poco de actividad gubernamental, en nuestro caso concreto salud, de la Secretaría de Salud, los hospitales del sector público, IMSO, ISTE, pero la verdad es que la mayor parte de nuestros pacientes siguen pagando de su propio bolsillo el tratamiento y eso hace muy limitada la posibilidad de dar un tratamiento. Y por si fuera poco, resulta que el glucosamine y el contraintin, que sirven tanto como el consejo de mi suegra, siguen siendo los medicamentos que se utilizan más frecuentemente en enfermedades reumáticas y no sirven para nada. Mi suegra es muy generosa y algunos consejos sí son buenos, pero la mayoría no hay que tomarlos en cuenta. Como aquello de cuidar a mi hija. El aceite de bacanao, el albibor de cascabela, uña de gato, todas estas cosas son cosas que seguimos usando y fíjense el costo que puede tener del bolsillo en los pacientes que usar antioxidantes. ¿Cuánto cuesta la ilusión? Nadie lo sabe, pero es importante que ustedes sedujen a sus pacientes para que no se vayan por este tipo de cosas. La autoinmunidad es un proceso que se puede tratar muy bien si se trata fisiopatológicamente y con inteligencia y no se me ha ocurrido nunca que la víbora de cascabela pueda modificar el curso de la enfermedad que aquí ven que es profundamente compleja. Dejando eso atrás, vamos a pasar a otra enfermedad. A mí me apasiona mucho quizás porque es la joya de la corona de las enfermedades autoinúnes que es el bucus eritemantoso. Es una enfermedad poligénica nuevamente pero en este caso que induce daño basúcar, no solamente proliferación sinovial, eso no se ve en el bucus eritemantoso y lo peculiar de esta enfermedad es lo versátil que es, lo proteana que es en el sentido que afecta a muchos órganos que puede incluir una gran hormonidad y mortalidad todavía en el siglo XXI y cuyo diagnóstico en general es clínico y solamente con anticuerpos epidemia. Los criterios del Colegio americano de la patología de 1990 siguen siendo vigentes pero no esperen encontrar esos cuatro datos que ahora les voy a poner de 11 en todos los pacientes con lupus. Lo que caracteriza al lupus es su heterogeneidad clínica y si uno va a hacer diagnóstico al lupus tiene que pensar en linfopenia, hipocitos menos de 1500, en daño en los menores, artritis, tierra y daño en piel que son como los cinco gentes de la apocalipsis de esta enfermedad. El tratamiento por supuesto debe ser individualizado. Otra vez, un ejemplo muy básico, tienen ustedes los genes, en este caso se conjugan citoginas, células de ella y cuerpos nuevamente para producir el daño. ¿Cuál es la epidemiología? Una de cada 700 mujeres blancas y una de cada 243 mujeres. Dado la mezcla racial que tenemos en nuestro país, andamos por la mitad de esto, tenemos muchos genes negros sobre todo en las zonas costeras del sur del país y tenemos genes asiáticos también llegados con las migraciones muy tempranas de tiempo inmenorial y sobre todo en nuestros genes indígenas. Por lo tanto, la frecuencia de lupus en nuestro país, aunque no se ha calculado con precisión es de alrededor de una en cada 400 mujeres. Más grave en las zonas negros y latinos, se ha identificado, fíjense nomás, más de 100 que es ahora después con la diapositiva, aquí tienen algunos ejemplos y la cantidad de cromosomas involucrados. Todos estos que ven con colorcitos, en particular los agarantados son locos génicos asociados a actividad inflamatoria, a desarrollos inmunológicos, a trastornos de la inmunoregulación o específicamente a manifestaciones propias de lupus. Por eso es una enfermedad tan abigarrada, tan distinta y por eso un paciente con lupus respecto de otro no hay manera de ponerlos juntos y decir que tienen lo mismo santo porque coinciden en ciertos rasgos. Estos son los criterios del forex americano, siguen siendo válidos. Yo no creo que se deban tomar como una lista rigurosa, pero sí piensen que es algo que puede ayudar al diagnóstico y tenerlos presentes cuando llega un paciente con ras malar, con caída de cabello, con lo que se hace en la boca, fiebre, dolores articulares, sigue siendo muy válido para pensar en eso. Pero los elementos de diagnóstico que quiero puntualizar es una artritis que no causa erosiones a la diferencia de la que acabamos de ver en cerca de 8 de 10 pacientes. El tema en zonas expuestas, dedos, 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 descontecada, dorso, de la nariz, orejas, glomerulonefritis, quiebre en tres cuartas partes y no esperen encontrar tanta basuritis y glucosíntesis en los pacientes con la mitad. Por supuesto, manifestaciones más específicas están en los centrales de gastos destinados a cargos pulmonares o en menor proporción. Aquí viene una nota importante, la linfopenia en menos de 1.500 células en un estudio normal que ocurre en 9 de cada 10 pacientes y es posible entonces hacer el diagnóstico presuntivo de lupus simplemente con una diametría hermática y la observación clínica cuidadosa de los pacientes. Anticuerpos anti-DNA en 7 de cada 10 no hagan gastar más a sus pacientes, no le pidan anticuerpos raros. Si lo hacen es para referirlo directamente con el especialista, basta con que hagan el diagnóstico, que justifiquen un poco un tratamiento de inicio para que el paciente se sienta bien. Aquí sí concretamente el uso de esteroides ha salvado muchas vidas, nada más que hay que saberlos usar con cuidado. El problema del cuerpo sigue siendo este factor. La curva de diagnóstico muy tardío, estamos haciendo diagnóstico después de que han pasado años de que el paciente empezó con manifestaciones y cuando abre un paciente con daño renal ya sabemos que ese riñón ha estado sufriendo un impacto de abogado en mi cuerpo, un impacto de complemento por muchos, muchos meses. Esta es la artritis no erosiva, fíjense que no es una artritis que deforme, pero sí pone las manos bonitas. Se ha descrito como enfermedad de Jacques Mou, que fue descrito por un médico francés en los años 30 del siglo pasado, sobre todo para fiebre reumática, pero es muy aplicable a niños. El fenómeno del rey no, que ya sabemos que es un fenómeno vasoespástico como manifestación de daño vascular autoinmune, aquí tienen una lista, no los voy a entretener mucho, pero fíjense como los defectos de células B, la expresión alterada entre reucinas, adherencia normal, hipergama, crotinemia, polignodal, son manifestaciones propias de toda esta enorme variabilidad genética que vemos. Y el riesgo importante es que estos pacientes, por el uso de esteroides y la propia, propio proceso inflamatorio, hacen oxidación de LDLs y muy rápidamente fenómenos trombóticos. Los anticuerpos que se han descrito en lúcus son estos, desde luego yo insisto, el único que vale la pena tomar en principio para un monitoreo inicial es el antideneral, los otros son variantes un poquito menos comunes de lúcus y ya son un poco materia de especialista de cómo tratarlos. Formas clínicas habituadas, las que yo les decía, la más importante, artritis, fiebre y daño ocultano. En ausencia de infección, cuando a mí me quedo un paciente con artritis, fiebre y manifestaciones de quemazón, de daño en la piel como quemadura, lo primero que pienso es lúcus. Y rara vez con la experiencia uno se equivoca con esto. La forma dispoide es bastante más rara, la vemos casi como diagnóstico un poco en los dermatólogos, desde luego el lúcus hematológico es una emergencia médica, la úrgura, la ozitopénica, la autonfumia o las anemias hemolíticas, hay que hospitalizar a esos pacientes. Y hay cinco formas de clomerulonefritis que ya verán ustedes, es la más común y desafortunadamente la más agresiva, es la forma 4 que es la clomerulonefritis proliferativa difusa y que lamentablemente puede causar mucho daño si no se detecta a tiempo. Hay pacientes que hacen formas de hieropatía o daño al sistema nervioso central, más recientemente, y lo voy a comentar muy deprisa, el síndrome, la variante con síndrome de anticuerpos antifosco líquido, aquí tienen una púrpura, el chiquito con manifestaciones en la cara, etc., las placentas, el vaso accesorio, y la nefropatía lúgica donde ven el daño en esta microfotografía de barrido electrónico, las células encima de los podocitos, el daño, el ensanchamiento, la inflamación de los podocitos, un hallazgo muy peculiar, eso es la vaso y ese pequeño calibre, sobre todo en la punta de los dedos, en el lecho de las uñas, esta es una úlcera por fosfolíquidos, una úlcera isquémica con destrucción del tejido muy abundante, las vasocitis de mediano calibre te asustan mucho porque se puede perder el efecto dedos completos, extremidades, muy fácilmente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? Uno, el diagnóstico tardío o equivocado. Dos, el que aparezca sedimento urinario alterado, daño en el sistema nervioso central, desde luego citopenias graves, ya decía de otro ojo, citopenias, anemia hemolítica, o daño en pulmón, la hemorragia pulmonar y el lupus, es una emergencia médica que debe ser tratada con dosis muy altas de esteroides e inmunosupresiones en presencia de un equipo de grave intensidad. El tratamiento excesivo, desafortunadamente la inexperiencia de ver estos pacientes en nuestro país por la rareza de la enfermedad o la falta de juicio clínico, hace que estos pacientes se trajen de más. No hay esquemas de tratamiento de cortisona, les voy a dar algunas sugerencias, pero nada de eso es de un kilogramo por kilogramo de peso, porque eso es diatrogenia. Hay que dar un tratamiento individualizado, lo dije al principio. Arrogancia del médico que crea que se la sabe y no consulte con especialistas o no consulte con otros colegas, cardiólogos, neumólogos, infectólogos, etc. Homordinidad cardiovascular, ya se los decía, y en muchos casos lamentablemente porque son chicas jóvenes que se sienten muy invadidas por el uso de esteroides e inmunosupresores, o la misma familia o el mal consejo de propios y extraños abandonan el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento básico? Otra vez insisto, primero no hacer daño, recordar la máxima hipocrática, usar fármacos a la medida del daño, no hay cartabones ni dosis arbitrarias, aspirina a dosis bajas, y si el paciente lo único que tiene es dolor articular, poquito de manifestaciones, uno puede arrancar con indometasina, diprofenato y bufrofeno y todavía no saltar a los esteroides hasta que no tenga un diagnóstico preciso. Hombre, si el paciente viene o la paciente con una artritis agresiva, con la piel muy quemada, un paso adelante, un poquito de esteroides no le va a hacer daño, usamos esteroides por diálogo, de hidroxicloroquina, no cloroquina, acuérdense de mí, el seguro social y el ISTE siguen usando cloroquina, es 10 veces más tóxica que la hidroxicloroquina, la hidroxicloroquina en el mercado es el flanquenil, no es comercial, es 10 veces menos tóxica que la radén, y esta es la que hay que usar. Inmunosupresores, bueno, tenemos anticuerpos monoclonales, ahora picofenolatos, y seguimos usando los inmunosupresores tradicionales, la satioprina y la ciclofosfamina. Y reservar lo que se llaman los pulsos o bolos de metilpretisorona para casos como el que comenté, borragio pulmonar, daño por mielofagía, glomerulonefritis aguda. Los errores de tratamiento pesan mucho en el pronóstico. El empleo de los inmunosupresores tradicionales debe individualizarse, y para eso hay una serie de marcadores de actividad que ya existen en todo el mundo, que les llamamos ESLEDAI, lo que quiere decir, el índice de actividad de humus en hematoso sistémico, existen ya muy disponibles en internet para que uno pueda decidir si usa más o menos esteroides, no hay esquemas de tratamiento, yo uso dosis bajas, entiéndase por eso, menos de 15 miligramos, de 15 para abajo, de metilpretisorona o predisolona en pacientes que tienen solamente daño en piel, mucosas o artritis, dosis medias, pero dosis medias en pacientes que tienen daño orgánico limitado, ya necesito daño renal, daño por cardiomepatía, daño no complicado del sistema nervioso central, y dosis altas en los casos que ya les plantean. ¿Por qué? Porque la cortisona es una navaja de doble filo, es tan necesaria en perentorias que la use, tengo que vigilar mi de cerca al paciente, evitar infecciones, y sobre todo la osteogenia que viene con esto, y estimar todo el tiempo con mi paciente, los riesgos de efectos indeseables. Sin embargo, la cortisona ya sabe que tiene todas estas manifestaciones, yo les pongo de un lado las manifestaciones que afectan al paciente, pero las manifestaciones que los médicos detectamos a mediano o largo plazo, osteoporosis, fracturas, intolerancia, diabetes, esteroidea, hipertensión, cataratas, incluso pancreatitis, y sin embargo, sigue siendo los esteroides para esta enfermedad tan buenos como James Bond para el Imperio Británico. Siguen utilizándose, son algo que ha salvado muchas vidas, y si se usan racionalmente, realmente uno puede parar la enfermedad. Ahora ya conceptualmente entendemos que podemos hacer muchas modificaciones en el lupus, viendo toda la serie de mecanismos que siguen en secuencia en esta enfermedad, y estamos intentando ya nuevas opciones terapéuticas, aquí les pongo algunas, recientemente entró a México, finalmente tardó mucho tiempo, un inhibidor de la activación de linfocitos B, este factor que es el BLIS, el estimulador de linfocitos B, el anti-CD20, que es el rituximab, ya hay medicamentos específicos para la interleucina 10, y hay tolerógenos y pérdidos que sirven para inhibir directamente los anticuerpos, como sería el nicofenolato, el mofetilo. Yo lo que les quiero plantear es que en la medida que nos vayamos más para atrás en esta escala de valores, creo que ya cambié aquí la flechita, ya no se ve, déjenme ver si lo regreso, la flechita para que se vea, gracias. Si nos vamos de regreso, digamos, de los anticuerpos, que son la última manifestación hacia atrás, es muy probable que si atacamos en el futuro la interacción de las células promotoras de la inflamación en fases tempranas de lupus, podamos hacer mucho más de lo que hacemos ahora. Miren este ejemplo, el ejemplo es, bueno, esto es un poco más de lo mismo, pero el ejemplo es el Belimumab, es un nuevo medicamento, aquí lo tienen, representado gráficamente, en un paciente normal, lo que hay es una activación de células B, que produce una cierta cantidad de inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, deja células de memoria suficientes para afectar el nuevo proceso inflamatorio, pero en un paciente con lupus no tratado, lo que hay es una inmensa activación de células gendríticas, una inmensa proliferación de células T reguladoras, y el resultado de esto es una gran cantidad de células plasmáticas activadas, lo que propiamente yo les decía hace unos minutos como hipergama droprinemia policlonal. El nuevo medicamento que acaba de llevar a México y que fue diseñado específicamente para inhibir el activador de células B, es un medicamento de nombre genérico Belimumab, muy caro ciertamente, un anticuerpo monoclonal, en Estados Unidos y en México ya existe, se llama Benlista, yo fui el primero en utilizarlo en México, lo hacía traer de Houston desde hace 3 años, empezó a salir allá, y créanme que he podido revertir manifestaciones de deficiencia renal, de daño al sistema nervioso central, de daño cardiofulmonar como nunca lo había visto, no digo que sea la panacea, pero digo que hoy por hoy es de lo mejor que tenemos en la farmacopea para el tratamiento de los enfermos, desafortunadamente, repito, es un fármaco muy muy caro, está del orden de 7 mil pesos en el bollete, se utiliza una cada 28 días o dos, lo cual habla de que mínimo, además de la hospitalización, el tratamiento intravenoso, vigilancia, el paciente se gasta de 30 a 40 mil pesos en una dosis, o sea que no es algo accesible, no sé si lo van a tener las instituciones de salud, por lo pronto lo dudo. Muchos de estos pacientes nos dan guerra por el riesgo obstétrico, tienen un factor de pérdida fetal superior al 3, generalmente asociado con anticuerpos antiposfolívidos de clase IgM, en ellos vemos mucho lupus neonatal y en caso de pacientes lúpicas que se embaracen, ahí sí vale la pena tomar el anti-SSA, que es un anticuerpo mucho menos frecuente en lupus, pero muy importante para diagnosticar daño neonatal. Generalmente las pacientes que tienen manifestaciones hepáticas pulmonares o de daño a células T o trombocitopenia tienen un riesgo de aborto temprano muy alto y factores incidentales tromboeponismo, sobre todo en pacientes primíparas o bíparas añosas, pacientes que tienen un índice de masa corporal muy grande o pacientes que han tenido preclamcia y el uso de inmunosupresores. Por último, quiero mencionarles otro padecimiento que para mí ha sido un reto diagnóstico y terapéutico a lo largo de los años que es la esclerodérmica. A diferencia de anteriores, una enfermedad endotelial fibrosa que empieza en el endotelio, dispara factores de crecimiento, depósito de colágenas, activación de endotelinas y lo que ocurre tardíamente en estos pacientes es aumento de la presión de la presión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar o daño glomerular por fibrosis. El diagnóstico en general se debe hacer separando las formas limitadas de las formas difusas. Es una enfermedad que tiene varias fases. La fase inflamatoria, una fase más temprana que es una fase hematosa, ahí es muy difícil hacer el diagnóstico. El paciente llega con las manos hinchadas, tal vez un poquito hipertenso, tiene fenómeno de reino, uno no alcanza a concebir que está pasando, pero si no sospecha uno eso a tiempo, pierde una enorme posibilidad de tratar, porque la intervención temprana es crucial. Hay casos aislados de toxicidad reportados en la literatura, el síndrome de aceite de polsa en España en 1981 donde unos barbajanes repartieron aceite contaminado casa en casa en Castilla y Ascurias y hubieron más de 100 mil intoxicados de los cuales cerca de 10 mil desarrollaron una forma de cerebrodernia difusa con mucho daño pulmonar, muchas muertes y hay una forma de enfermedad que es la facitis eosinofilica o síndrome de Schulman que es un daño que se ha atribuido a un trifonfano también contaminado como suplemento para los chicos que hacían físico turismo en Estados Unidos hace unas dos décadas. Estos son los anticuerpos que comúnmente vemos en estos pacientes. En las formas difusas lo que vemos es este anticuerpo antitomo y somerasa o no. En las formas menos difusas más limitadas vemos este anticuerpo anticentrómero que ven ustedes aquí y en algunas otras vemos anticuerpos anti-RNA que son las formas de sobreposición. Por inmunofluorescencia son muy buenos ahora ya se hace más específicamente por el ISA tanto el antitomo y somerasa y el anticentrómero. Es muy importante distinguir estos dos porque el curso de la enfermedad es muy diferente. Aquí tienen el fenómeno de reino que vemos en este paciente. A diferencia del pasto espasto que yo les mostraba en la esclerodermia vasoespasmo es mucho más sostenido generalmente ante la exposición en el frío se quedan las manos blancas o rojizas por mucho tiempo y los pacientes pueden tener días de tenerse con un dedo blanco completamente exagüe. Entonces es importante diferenciar estas dos formas de presentación del síndrome de reino porque puede uno pensar en este diagnóstico tempranamente. Las formas difusas traen calcinosis traen daño este es el lecho de la uña fíjense cómo se ven esos pliegues de los pequeños vasos fibrosados en el borde de la uña o en microscopía o con un oftalmoscópio acercándolo mucho en la forma del reino que les decía yo que puede causar ulceraciones y desde luego todos los fenómenos de fibrosis incluyendo la fibrosis pulmonar y la calcinosis en todos. Esto es simplemente para comentarles el síndrome de Cresc que es una variante difusa seguramente ustedes han oído mucho son pacientes que hacen calcinosis como la que vimos en la diapositiva previa el tricolor francés acuérdense que el reino es una fase primero de vasoconstricción los dedos se ponen azules una fase de cianosis después una fase muy larga de vasoconstricción y pueden tener una fase roja de sobrecompensación pero no es lo habitual lo habitual es que se pongan las manos blancas y azules o moradas como las vimos los pacientes pueden hacer discusión del músculo liso del esófago a eso va la E en inglés sclerodactyly o sclerodactyly en español fibrosis en los dedos de la angiétase que habitualmente no las busco en la cara en la lengua o en el tronco que son estas pequeñas malformaciones vasculares muy chiquititas que tienen la característica de que cuando uno las aprieta pierden color y lo recuperan al soltarlas es muy típico de las de la angiétase y sobre todo paciente con este diagnóstico hay que hacerle un ecocardiograma muy temprano porque frecuentemente tienen ya hipertensión arterial pulmonar en general el problema de esta enfermedad es un problema que ven aquí en esta diapositiva mucho daño hipóxito mucho estrés oxidativo mucho daño de fibrosis perivascular y desde luego destrucción endotelial hasta que terminan cerrándose los vasos de mayor o menor medida y el paciente desarrolla una enfermedad crítica ya sea renal o pulmonar en general creemos que la intervención en el futuro hemos sido muy lentos para discernir los cambios anatomofisiológicos y anatomopatológicos en esta enfermedad para tratar de distinguir una estrategia que permita vencer el daño en el momento que ocurre la lesión por óxido nítrico y la lesión por los fibroblastos más tempranamente antes de que ocurra la fibrosis en este momento el tratamiento básico es cortisona a dosis bajas porque sube la presión intrapulmonar solo en la fase temprana esta edematosa que yo les decía vasodilatadores tan pronto que se pueda para reno particularmente amplodivino nife divino limpia sem etcétera evitar hiatrogenia no dar a ínes en estos pacientes porque en general eso acelera el daño en los riñones utilizar depenicidamina para mi es una tragedia en este país la depenicidamina que yo he usado durante tantos años ya no existe la tengo que estar trayendo de España Estados Unidos o Francia y en este momento es un problema tratar a estos pacientes cuando créanme que yo he salvado vidas con la depenicidamina mejorando la presión intrapulmonar dilpia sem para hipertensión arterial pulmonar y calcinosis paradójicamente en algunos pacientes yo traté de utilizar alguna vez dosis bajas de articoagulantes porque también disminuyen la calcinosis que no es otra cosa que cicatrización sino que no sea pero el problema es que uno pone muy en riesgo a estos pacientes de sangrado o sea que les sigo recomendando el dilpia sem la pentoxifirina también para abrir arterias y en la medida de lo posible frenar y hipertensión renovacional sobre todo por el alapril medicamentos de ese tipo aquí tienen la fibrosis nefrogénica que es el daño que uno ve en estos pacientes con un gran daño en todo en la corteza renal y con ello quiero concluir la autoinmunidad es inherente a la estructura biológica todo el tiempo toda la vida todo el tiempo tenemos autoinmunidad sin embargo para ser patológica requiere de una transgresión de señales post-transcripcionales es decir que aumente la proliferación celular que aumente el daño en los factores de crecimiento que se altera el mecanismo compensatorio su denominador común es inflamación que se perpetúa a sí mismo en el caso de la esclerodermia que llega a fibrosis en el caso de lupus que afecta órganos en el caso de la artritis que destruye malvitulaciones epitomiza la interacción fecunda entre genes y ambiente las enfermedades autoinmunes son por definición enfermedades epigenéticas y todo diagnóstico y todo tratamiento engaña el reconocimiento de esa enfermedad hay que pensar que son enfermedades que pueden afectar muchos órganos y que uno tiene que vigilar al paciente desde muchas perspectivas de lo simple a lo complejo lo primero la A de anamnesis hacer una buena semiología B biometría amática perfiles metabólicos y urianálisis con eso yo ya tengo una pesquisa primaria del paciente buscar autoanticuerpos que sería lo siguiente lo que yo les dije anti-DNA factor reumatoide pétido cíclico y por último estos anticuerpos en esclerodermia cuando uno ya tiene eso lo fundamental es descartar que no haya daño en órganos blanco y la E es ya con esos elementos pedir evidencia histopatológica para confirmar el diagnóstico y por último ya irse un poco a las regalías de los fenómenos moleculares en general yo les quisiera decir que en medicina lo hipocrático no es saber más sino saber lo útil discernir lo que cabe y sobre todo como médicos en el consultorio en el hospital en la vida diaria saber investigar muchas gracias a todos buenas tardes doctor una pregunta es relacionada sobre el sistema del cuerpo por lípido para ver en su experiencia que relación tiene la hiperprolactinemia con la relación hiperprolactinemia hiperprolactinemia prolactinemia porque bueno ya se conoce que tiene algunos efectos sobre eso pero el cosa similar es que con la interclusina 6 y la interclusina 10 que es un factor proinflamatólico sobre todo con la presentación o el mayor riesgo de desarrollar preeclampsia yo personalmente a diferencia de mis colegas del centro médico La Raza pienso que es un epifenómeno la hiperprolactinemia fue demostrada en pacientes con lupus en fases tempranas de la enfermedad y se pensó por ahí en los años 80 mediados finales de los 80 que modificando el comportamiento de la prolactina en suero uno podría por ejemplo con los inhibidores típicos de prolactina que hemos usado a lo largo de los años que uno podría modificar el sistema neuro inmunodógnuno en dos de estos pacientes lo cierto es que no ha sido así lo cierto es que parece más una respuesta epifenoménica de la neurohipófisis a la respuesta inflamatoria y que en general de la misma manera uno pensaría que a lo mejor modificando el cortisol puede modificar el circuito neuro inmunodógnuno no ha sido así el resultado no ha sido tan bueno ojalá fuera así pero la hiperprolactinemia a pesar de que la prolactina sí tiene un papel en la activación de las células T y B no es directamente influyente en el daño patológico autoinmune del que les hablaba yo hace un momento muy buenas tardes doctor yo quiero felicitarle muy rápido pero muy bien escuchado yo soy portadora de AM y entonces yo quisiera preguntarle algo he escuchado que la fibrosis pulmonar que se dan por el simple uso del microtemixate yo quisiera que usted me dijera si es un microtemixate o pudiera ser con el pulmonar y si con qué frecuencia llega usted la de esa fibrosis es una buena pregunta doctora desde luego que sabemos que hay pacientes que hacen fibrosis pulmonar por microtemixate pero a la luz de la gran cantidad de pacientes tratados parece que no es la causa sino más bien que se trataba de pacientes que tienen la enfermedad fibrosante asociada a artritis reumatoide concretamente la neumonitis intersticial usual asociada a artritis reumatoide hoy llamada así y que es una forma de daño inmunológico sobre todo en los reumocitos tipo 2 y después en el intersticio pulmonar que causa fibrosis yo tengo pacientes con esa manifestación tratados incluso con metotrexate que no progresaron más que suspendimos el metotrexate desde luego pero en algún otro momento se les reinició el metotrexate y no progresó la enfermedad desde luego hay que darles esteroides a dosis altas porque son pacientes que si no fibrosan muy rápidamente los pulmones en concreto mi impresión es que el metotrexate no es tan fibrosante como se dice si es riesgoso desde luego hay que vigilarlo pero cuando uno enfrenta un paciente con fibrosis pulmonar número uno hay que suspender metotrexate cambiar a otra forma de tratamiento y desde luego dar esteroides a dosis medias o altas disculpen el diagnóstico temprano en este caso sería el sal más sencillo que es el diagnóstico temprano en general de esos pacientes son pacientes cuando llegan al consultorio llegan antes o en fases muy tempranas ya con la fibrosis pulmonar por lo menos basado acabo de tener dos en el mes que transcurre y fueron pacientes que abrieron como muy agresivamente con una artritis reumatoide poliarticular muy agresiva los revisa uno escucha ya un poco de estertores niños en las bases toma una placa y ya hay un fenómeno de fibrosis basada son pacientes que hacen una efervescencia importante de enfermedad generalmente con factor reumatoide y pérdidos cítricos cinturinados muy altos desde el inicio del padecimiento ¿sí? bien disculpe la última pregunta en relación a los diagnósticos con los pérdidos cinturinados ¿usted creerá que se puede utilizar este como método para ver la evolución o nada más desde luego yo considero que sí no es tan no es tan sensible como se nos ha planteado que va disminuyendo en la medida que corrige pero sí sirve para seguir al paciente mucho más que el factor reumatoide buen punto doctor sí bueno antes que nada es acá doctor acá acá doctor acá acá es que veo muchas felicidades me encantó su ponencia un poquito rápida pero muy buena pregunta es la siguiente yo soy cirujano dentista atiendo a una paciente que tiene artritis reumatoide de los 15 años mi paciente actualmente tiene 42 años efectivamente te acabo de ver si las cuestiones coinciden con con anemia este tiene estreme de soga tiene buena duplicación de cosas pero mi paciente este requiere de rayones me refiero a extracciones múltiples este uso obviamente de medicamentos y posiblemente una cirugía de tercera hemolagia mi pregunta es si tenemos alguna contraindicación en cuanto a antiinflamatorios antibióticos algunos anestesicos locales en general yo lo que hago con los pacientes doctor a ver si entendí bien su planteamiento es que cuando se van a someter a una cirugía por ejemplo un reemplazo de cadera un reemplazo de rodilla una cirugía ortopédica o de cualquier otro tipo le suspendo los inmunosupresores al menos 15 días antes de la cirugía los pongo al régimen de antibiótico durante la cirugía en los siguientes tres días como si fuera una cirugía de alto riesgo desde luego si es una cirugía contaminada la cuestión cambia y hay que seguir los protocolos de cirugía contaminada prefiero alcohol etcétera pero si es una cirugía no contaminada y no cardiopulmonar en general uno puede manejar bastante bien esos pacientes y reiniciar la inmunosupresión después acuérdense que son pacientes con riesgo cardiopulmonar alto todos ellos y por lo tanto usar enoxifarina o usar alguna otra forma de prevención de trombosis venosa es importante ¿bien? ok entonces le recomendaríamos este psicosigno su mostración y suspender el medicamento militar ¿verdad? si muchas gracias por lo menos una semana o 10 días antes sí hola doctor yo quería preguntarle ¿qué experiencia tiene conozco de factor de transferencia en el apoyo a los pacientes y en qué etapa se puede utilizar como el tiempo o los recubrientes como no doctor miren es una pregunta que me hacen tanto los pacientes como colegas especialistas con frecuencia debo aclarar que yo soy inmunólogo y yo he tenido la oportunidad de seguir muy de cerca a lo largo de mis años de experiencia profesional la historia del factor de transferencia estamos hablando de enfermedades oligénicas autoinmunes que se activan que producen alteraciones de la inmunoregulación el factor de transferencia es una quimera doctora no hace otra cosa que crear la sensación de que uno está haciendo una intervención inmunológica cuando en realidad no está modificando nada el curso natural de la enfermedad yo le sugiero con todo respeto para el Instituto Politécnico Nacional que desarrolló con mucho entusiasmo las investigaciones de factor de transferencia en los años 70 que por favor no lo usen están enriqueciendo gente que cree que lo pueden utilizar en diabetes en cáncer en lupus en vitiligo y en dolor de muelas como si se tratara de las mismas enfermedades eso no tiene sentido estas son enfermedades de activación celular si uno da un activador celular lo único que puede pasar es que el peor es la enfermedad me temo que es así hola buenas tardes agradeciendo su excelente presentación hasta el fondo no la veo gracias gracias hola buenas tardes dentro de los factores visitantes para una enfermedad en su alta experiencia ¿ha llegado a considerar alguna vez los aspectos psicológicos? desde luego yo estudié psicoterapia doctora precisamente por eso en el año del 2005 cansado de oír que mis pacientes sufrían problemas emocionales a la par con su enfermedad y pensando que a lo mejor podía entender mejor el concepto del padecimiento hice cuatro años de estudios en psicoterapia que me han servido no para volverme psicoterapeuta pero si para entender y escuchar mejor desde luego un denominador común en los pacientes es cómo les afecta esto su vida cómo el peso de la cronicidad como yo les ponía en las primeras diapositivas afecta la calidad de vida y muy probablemente la pues su vida de la nación sin duda y cómo hacer intervenciones generosas afectivamente generosas psicológicamente puede mejorar mucho el curso natural de estas enfermedades particularmente el lupus donde se trata de mujeres jóvenes que les afecta muchísimos vida personal y su fertilidad en mujeres con esclerodermia que tienen desde luego un pronóstico muy sombrío o en personas con artritis reumatoide quienes les afecta mucho su capacidad hasta de tener una vida de relación aceptable entonces creo que una parte importante no estoy sugiriendo que nos entrenemos todos en psicoterapia esa es una locura mía pero si planteo que es importante que aprendamos a escuchar y que acompañemos a los pacientes en este largo en esta larga travesía del dolor de las enfermedades que yo abriendo de la izquierda de la izquierda de la izquierda de la izquierda que se pare ¿sí? ¿de la deficiencia de proteína S y? no la deficiencia de proteína S en general está más asociada a factores trombofílicos como usted sabe doctor y lo vemos en algunos casos de pacientes con síndrome nefrótico pero lo que caracteriza la trombofilia de estas enfermedades son los anticuerpos antifosfolipios básicamente el anticuerpo antelúdico básicamente mecanismos endoteliales no mecanismos propios del sistema de población ¿sí? sí gracias doctor y si podría darnos el teléfono del consultorio se lo agradece mucho así es comercial abierta si me hace un favor yo creo que todos los necesitamos es 535 1731 o 535 6671 nunca había hecho un comercial de este tamaño mi colega bueno unas claves doctor 535 1731 estoy a sus órdenes en el hospital Ángeles en Pedregal o 535 6671 y de antemano les agradezco la confianza a lo largo de estos años muchos médicos familiares y generales me han mandado pacientes yo me siento muy halagado de poderles ayudar y créanme que yo no soy captador de pacientes habitualmente lo que hago es regresar al paciente que con una nota un análisis clínico para que ustedes lo sigan manejando y yo lo vea esporádicamente muchas gracias doctor muchas gracias a doctor Palacios por su brillante exposición una vez más el laboratorio de Incochoco le agradece su participación doctor queremos que nos acepte su presente muchísimas gracias doctor aplausos 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 aplausos